Ingrid, bienvenida al CESA. ¿Hace cuánto llegó a Colombia? Yo debería de pronto decir que yo nunca me fui de Colombia, porque después de lo que me sucedió del secuestro, yo sí necesité tiempo para reencontrar mi identidad, es decir, estar encadenado por el cuello a un árbol durante seis años es algo que uno tiene que procesar mentalmente y psicológicamente. La razón por la cual vuelvo a tomar las banderas de esa lucha que comencé hace 30 años es porque siento que, si bien muchas cosas cambiaron, las dos fundamentales que para mí eran, digamos, la razón de ser de una actividad política, que era acabar con la corrupción y acabar con la pobreza, seguimos exactamente en el mismo sitio. ¿Cuáles fueron las tres principales lecciones en términos de liderazgo que le deja el secuestro? La necesidad de la unión. Para la guerrilla lo que más le convenía era que nos dividiéramos para podernos domesticar, someter y neutralizar. Comenzamos a pensar, algunos de nosotros, que era necesario intentar escapar. Entonces, primero fue unirnos creando confianza, dándonos pruebas de lealtad, de manera que todos los pasos que se iban dando en la preparación de un escape, pudiéramos asegurarnos que no nos iban a delatar. Y finalmente, el único que logra escapar es un suboficial de la policía que se llama John Frank Pinchao. Que está en su lista... Es el senador de Beber de Oxígeno, sí. Es un tipo extraordinario. De ese escape, que fue planeado por todos nosotros para apoyarlo a él, él logra darle información sobre dónde estamos nosotros. Y de ahí se genera la operación jaque, que es la que nos libera a todos los demás. Es decir, unión hace que lo imposible se vuelve posible. Entonces yo diría unión y fe. Y por último, aprender a no tomar nada personal. Unión, fe y nada personal. Y tres cosas que faltan mucho en la campaña, creo yo. Ingrid estuvo en las consultas presidenciales, en la consulta del centro, y se salió después. Yo me acerco a la coalición porque yo venía trabajando con Alianza Verde. ¿Angélica y Claudia? Sí, y Carlos Ramón González. Poquitas maquinarias, Carlos Ramón. Ahí estamos. A mí lo que me convence, poco a poco debo decirlo, es mi entusiasmo con el proyecto de la coalición. Vuelve a nacer en mí la esperanza y digamos ese entusiasmo por acabar con la corrupción económica. Pero usted en ese momento no sabía quién era Carlos Ramón González, no sabía que Carlos Amaya tiene una estructura política en Boyacá, a quien usted daba valor. Yo conozco a algunos miembros de la Alianza. Antonio Sanguino, a Navarro, a Angélica Lozano. Y para mí ellos no son representativos de maquinarias. Yo después, y hoy en día obviamente ya me ha quedado muy claro que dentro de la Alianza Verde hay cosas muy buenas, hay cosas que no son tan buenas. El acuerdo que nosotros hicimos en esa coalición cuando se conformó era, uno, que le diéramos a los colombianos un espacio para votar en la consulta del 13 de marzo sin maquinarias. Las maquinarias no son partidos políticos, las maquinarias son organizaciones delictivas. Es un sistema muy sofisticado de hacer trampa en las elecciones. Es decir, agarrar el poder en el Ejecutivo y en el Legislativo y con eso garantizar impunidad para poder saquear al Estado. ¿Cuáles maquinarias puntualmente entraron a la coalición que hicieron que usted tomara esa decisión tan abrupta y tan radical de dar un ultimátum y salirse? Fueron las maquinarias de Alejandro Gaviria. Es que usted hace una definición tan precisa que lo que usted dice es serio, que Alejandro Gaviria está asociado con una estructura delictiva para hacer un fraude electoral. Lo que estoy diciendo es que se alía con maquinarias y esas maquinarias... ¿Cuáles son? Germán Barón, cambio radical... Es un delincuente. Es... Germán Barón ha conectado las maquinarias de cambio radical. ¿Le va a dar cinco nombres? Usted me dice dos cosas que usted admira y crea que son positivas para el país. Y dos cosas que usted dice, bueno, yo creo que ahí hay oportunidades de mejora. Iván Duque. Yo creo que él llegó con buenas intenciones para el país. Y yo creo que es una persona que tenía, digamos, unos proyectos interesantes para Colombia. Lo que no comparto con Iván Duque es que yo creo que el cómo define el qué. Y yo creo que el hecho de que él se hubiera rodeado de personas que son las que yo cuestiono, que son personas vinculadas con las maquinarias, con la corrupción, con crímenes, paramilitarismo, eso lo limitó a él en la posibilidad de hacer lo que él quería hacer. Juan Manuel Santos. Me liberó, hizo algo que para mí era esencial, que era un proceso de paz. Tengo una gran crítica para Juan Manuel. Cuando uno logra un proyecto tan grande como el de la paz, uno no puede simplemente decir chuliado y irse. Sergio Fajardo. Estoy como en una tusa yo con Sergio. Un tipo realmente honesto. Cero maquinaria. Compromiso a fondo por una renovación del país. La que voy a decir es tenaz, pero la pienso. Yo creo que es incapaz de tomar decisiones. Gustavo Petro. Extraordinario congresista. Con unos debates contra la corrupción extraordinarios y una capacidad retórica difícil de igualar. Lo negativo, que para mí es lo requete, requete, requete negativo, es que me parece que es un peligro para Colombia. Me parece que he dado pruebas de un carácter que puede llevarnos a algo muy parecido a lo que otros países vecinos han vivido. No tengo afinidad con Petro. ¿Cómo es que una persona que dice ser de izquierda se alía con Luis Pérez? ¿Cómo garantizamos que este país sea más diverso y que las mujeres lleguen a cargos de liderazgo, que podamos empoderar a todas estas mujeres que están acá? Pienso que primero hay un factor que es voluntad política. En todo, voluntad política para la corrupción y para los problemas de género. Yo creo que nosotros vamos a tener que ser muy, digamos, agresivos pedagógicamente en el sentido de presentarle a Colombia la posibilidad de tener mujeres en altos cargos de manera mayoritaria. Somos 51% de la población, deberíamos ser 51% en el Congreso. ¿Sí o no? Conclusión, necesitamos una ley que haga que esa proporcionalidad se respete. Si uno dice lo que hay que hacer, no lo eligen. Pero si lo dice, entonces, ¿qué va a hacer ahí? Mire, yo creo que en esto y en todas las decisiones de política uno tiene que actuar asumiendo el costo político. ¿Cuál es el costo político que yo asumo? Yo soy católica y yo estoy en contra del aborto, pero como presidenta yo quiero garantizarle a cada una de las mujeres de Colombia que puedan definir qué hacen con su cuerpo sin ninguna restricción y sin que las criminalicen. Y les voy a contar la inversa de este problema. Cuando yo estaba en la guerrilla, me tocó ver demasiadas veces a muchachas que eran las, digamos, guerrilleras, preñadas, voluntariamente o abusadas, y las hacían abortar a los seis meses. Es una de las razones fundamentales para yo pensar que la mujer tiene el derecho y se ha ganado su mayoría de edad y tiene la responsabilidad de tomar las decisiones que ella quiera con su cuerpo. ¿Cómo va a votar este fin de semana? A ver, este fin de semana voy a votar con entusiasmo, temprano. O sea, la pregunta, ¿va a votar la consulta, Ingrid? ¿Va a votar alguna consulta o no? Yo les digo el problema que yo tengo con la consulta. No quiero ser cómplice de un espacio donde probablemente le roben la elección a la persona que hubiera querido que ganara. ¿Y al Senado pinchado o de la calle? Uy, ahí sí la... No, pinchado. Muchas gracias por este espacio. Un aplauso para Ingrid, por favor. ¡Vamos a ver si nos hace el fin!